Un día, un día te darás cuenta que no cualquier persona se va a querer quedar contigo conociendo tus defectos y tus virtudes. Un día te darás cuenta que no cualquiera dejará su orgullo para estar bien contigo. Pero, un día te darás cuenta que la vida no te dará otra vez una persona que te ame tanto como para quedarse contigo a pesar de lo difícil que puede ser. Un día, un día vas a despertar y vas a decir, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Por una calentura, por una aventura, por algo del momento, y te vas a dar cuenta de que perdiste lo más valioso. Y cuando me refiero a lo más valioso no es el dinero, no es la estabilidad, no es lo que te podría haber brindado. Si no es esa persona que conociéndote, porque nadie te conoce mejor que tú, porque nadie sabe tus defectos mejor que tú. Y tú sabes, y te lo digo a ti, tú me escuchas y lo sabes, que eres una persona complicada, que no eres una persona sencilla, que tienes tu carácter, que a veces amaneces de malas y tienes ganas de gritarle al mundo que se vayan al carajo, así es. Y encuentras a una persona que aún en esos momentos donde tienes ganas de odiar, donde tienes ganas de levantarte de malas, donde tienes ganas de mandar a todo el mundo al carajo, tiene la capacidad para hacerte reír. E incluso te enojas. Dices, es que no me quiero reír a esta hora del día, no quiero. Pero tienes ese superpoder en ti, tienes ese poder que te hace cambiar de actitud, tienes ese superpoder que te hace odiar menos al mundo. Que te hace sentirte mejor contigo mismo, que te hace motivarte, que te hace llenarte de ganas y de lucha y de búsqueda. Cuando encuentres a esa persona no la dejes ir, de verdad no la dejes ir, y no contra su voluntad, conquístela, quiérela, amala. Porque no cualquiera, no cualquiera se va a quedar o se va a querer quedar contigo, sabiendo cómo eres. Es lo único que te pido, date la oportunidad de ser feliz.